Hola, somos Llanos Virgen, una empresa dedicada al aviturismo, turismo de naturaleza y educación ambiental del Departamento del Meta. Promovemos el desarrollo turístico del Departamento del Meta, creando conciencia y construyendo un periodo social. Promovemos una guianza altamente calificada en nuestros 10 hotspots que tenemos para que vengas y bajar eso. Nuestros guías cuentan con una alta capacidad y conocimiento de nuestras zonas, lo que nos permite brindar un servicio de calidad y seguridad a la hora de fotografiar y observar nuestras diversas aves. ¿Quieres convertir tu hotel o finca en un virlos? ¡Contáctanos! Soy Daniel Jara, te invito a que conozcas conmigo nuestro Departamento del Meta. ¡Ven y explora este paraíso!